Desde la asesoría de familias, las consultas más frecuentes son las relativas a alimentos, cuidado personal de los hijos, el régimen comunicacional, divorcios, tutelas, guardas. El abanico de instituciones que se tocan en el derecho de familias es muy amplio, es de lo más variado. Y los equipos técnicos entramos a funcionar como contención, para que eso que el letrado le transmite pueda ser saludablemente entendido. Entonces el poder explicar y el poder calmar situaciones para lo que se requiere sea comprendido es fundamental. Para que la persona vuelva, realice lo que necesite, finalice el trámite o simplemente comprenda dónde está parada.